Hola, buenas tardes a todos. Estamos de nuevo aquí con el blog de Pipo2h. Estamos en un nuevo curso orientado a la virtualización y en esta ocasión estamos con el curso gratuito de BitCenter Orchestrator. Este curso será de cuatro webinars cada martes de aquí hasta diciembre y de nuevo daros las gracias a todos aquellos que os habéis apuntado al webinar y también comentaros que de nuevo el webinar es sponsorizado por BIM. También tendremos nuevamente un libro que sortear en cada webinar entre todos los asistentes y que finalizado los webinars ya se hará el sorteo de cada uno de esos libros y ya nos pondremos en contacto con ellos para poder remitirles el libro como ya ocurrió con el curso de PowerCLEI. Y nada, daros de nuevo las gracias por haber confiado en estos cursos y estar contentos con el material que se está dando. Y al finalizar pues daremos una nueva noticia de cuál será el siguiente curso según la encuesta que se os facilitó y que todos ya respondisteis con cuáles eran los cursos que os interesaban. Por último, antes de empezar y entrar en materia, comentaros que una de las preguntas que ponía sobre si estabais dispuestos para abonar un euro por los cursos está enfocado a lo que es poder contratar la plataforma de GoToWebinar y no tener que estar haciendo utilizar, por así decirlo, las versiones de evaluación de 30 días y que sería más cómodo poder contar cuando se vayan a hacer los cursos con esa funcionalidad de la plataforma de webinars. Dicho esto, y antes de entrar pues en la agenda de lo que vamos a ver hoy, quería presentaros que le he pedido a un buen amigo, le he pedido el favor de si quería participar con nosotros para darnos su punto de vista. y tenemos pues hoy aquí con nosotros a Juan Manuel Rey, él es consultor de VMware y tiene pues una amplia experiencia en implantaciones en las cuales ha tenido que utilizar y desde aquí desde el blog de PIPO2H queríamos darles las gracias por querer participar y nos va a dar pues una visión de lo que ha sido su paso por VMware y el uso que ha hecho de esta herramienta en algunos de los proyectos que han hecho de forma satisfactoria. Y nada más, Juanma, si está por aquí. Sí, estoy por aquí. ¿Se me oye bien? Se te escucha perfectamente, Juanma. Perfecto. Pues nada, muchas gracias, es un placer estar aquí, como siempre. Muchas gracias a ti por haber aceptado formar parte del webinar y darnos tu experiencia con la herramienta de Vicente Orquestrator. Y nada, la primera pregunta sería pues si realmente Vicente Orquestrator se implanta o no se implanta, ¿no? Porque es una herramienta que teníamos desde hace tiempo, ¿no? En versiones anteriores de Viesphere y que bueno, era algo que se instalaba de forma predeterminada pero que no se solía utilizar, ¿no? Parecía que era algo que molestaba. Nos gustaría saber pues vosotros como fabricante y en tu caso como consultor y ingeniero que implantas soluciones, pues si esta herramienta realmente es demandada y la implantáis. Sí, la verdad es que había que, como tú dices, hasta ahora Vicente Orquestrator venía ahí, estaba en el Vicente, venía gratis, creo que desde la versión 4.0, anteriormente era una versión de pago. Además venía a través de una exposición que hizo en su día VMware, de DuneS. Y estaba ahí, nadie lo utilizaba o apenas muy poca gente realmente lo utilizaba. Tan solo grandes instalaciones, gente como algún service provider y demás lo estaba utilizando. Sobre todo, creo que ahora que era un rack space lo utilizaba. Bueno, de hecho, vi el libro de Vicente Orquestrator famosos de Codibans, que es un genio de Vicente. Y a día de hoy cada vez más la gran media de las empresas y tantos service providers como grandes empresas están empezando a demandar más y a utilizar más. Para nosotros, antes se decía que era el secreto mejor guardado de VMware, estaba ahí y nadie lo utilizaba. Y ahora, de hecho, cada día más, gracias a la potencia de software, cada vez mayor cantidad de plugins que tanto nosotros, tanto VMware, como los partners y terceros, estos otros fabricantes están desarrollando y van a desarrollar para ello. Pues es una herramienta que es más que utiliza, que es más de bandada. ¿Es para todo el mundo? Sí, yo creo que sí. A cualquier administrador de sistemas le puede solucionar la vida, sea grande o pequeña la infraestructura. Eso lo tengo muy claro. O sea, ya es pasar al siguiente estado, es decir, puedes empezar desarrollando scripts en PowerClick, como hemos hecho todos, scripts en Perl, y pasar a Vicio es pasar a la siguiente fase, digamos. Es pasar del scripting a tener ya un poquito más de persistencia, a tener control de versiones, a las últimas versiones, de hecho, a incluso tener un debugger que te pueda ayudar al desarrollo de tus workflows. Y desde luego sí quedaría más. Y para nosotros es pieza clave, tanto de los despliegues de cloud como de los despliegues normales de Biosphere. ¿Crees que la herramienta, por así decirlo, ha tenido más su auge con la salida de Bcloud? Es decir, ha asomado un poco más la cabeza antes de que apareciera Automation Center, era Orchestrator esa herramienta para acompañar a Bcloud? Sí, de hecho yo creo que sí, que a partir de la salida de Bcloud es un poquito cuando se empieza a ver más el potencial de visión de Orchestrator. Porque esto es para mí no es pieza base, ¿verdad? Sensibilidad de Bcloud. O sea, cualquier tipo de tareas que quieras realizar de manera automatizada en función de las blocking tags de Orchestrator, de las notificaciones, como puede ser el despliegue de una v-app, que incluye, un ejemplo práctico que hemos hecho en cliente, despliegue de una v-app por una máquina virtual que incluye una metadata, que incluye un valor. La única manera de consumir eso y de utilizar eso es a través de Vicente de Orchestrator. Evidentemente sí, yo creo que sí ha tenido un cierto auge. Bcloud Automation Center no es sustitutivo de BCOE. De hecho, la integración entre ambos es prácticamente nativa entre ellos. Es un complementario al final de otra. Muy bien. Además comentabas que hoy en día los fabricantes se suben más al carro y sacan nuevos plugins para poder utilizar la API que ofrece Orchestrator y al fin y al cabo tener ese núcleo, ese corazón que pueda comunicar con todos los dispositivos del Data Center y que a través de un buen análisis entre los distintos equipos que pueda haber una empresa a nivel de networking, Data Center, almacenamiento, que entre todos trabajen de forma conjunta, cada uno ofrezca su experiencia y poder hacer con Orchestrator unos diagramas de flujo que al fin y al cabo decidas desplegar un entorno de desarrollo del producto X y que contacte con la cabina, contacte con el almacenamiento, perdón, contacte con la red, contacte con BitCenter y genere cada uno de los recursos que necesita al final ese entorno. Sí, al fin y al cabo decirte lo que estás haciendo. Por ejemplo, tienes el caso de F5 que lo presentaron durante Stephen Wall. Tienes el caso de la primera versión del plugin que sacó Cisco para poder automatizar desplegues de UCS. Tienes el caso, por ejemplo, de EMC que también tiene un plugin, hay varios plugins de algunos más, creo que recuerdo por ejemplo BlueCat, Radware para los V10, NetApp, pero que además había mencionado que estaba desarrollando uno también. Es decir, a día de hoy todos los vendors, todos los partners de VMware que desarrollan bien infraestructura física, bien software para integrarse con B-Sphere, con B-Cloud, con VCAF, es decir, con toda la suite, la B-Cloud suite o con toda la manica de productos de VMware, están desarrollando plugins para que se entre el gestor y para que vayamos a ver muchos más en el futuro. Suena genial. Además, ahora con la salida de NSX seguramente también tendremos esa integración a nivel de Orchestrator para poder desplegar lo que es la nueva red que nos llega. Espero que salga algo en el futuro de NSX también. Genial. Y nada, por concluir Juanma y una última pregunta. ¿Qué le dirías a esas personas que al fin y al cabo van a formar parte del curso o a esas personas que verán después los vídeos grabados? ¿Es realmente B-Central Questrator una herramienta compleja o teniendo unos conceptos generales y aclarando ciertas cosas se puede conseguir manejar y hacer cosas curiosas? Pues, hombre, desde mi punto de vista no es una herramienta fácil, pero tampoco es una herramienta muy compleja. ¿De acuerdo? A ver si me explico. Es decir, la potencia que tiene Orchestrator, desde mi punto de vista, la principal que tiene Orchestrator es que te da una base común para interactuar con todas las primeras de los proyectos de VMware y después las APIs de terceros. No tienes que estar utilizando siete lenguajes ni siete SDKs diferentes. ¿De acuerdo? Todo está implementado ahí. Cada uno de los plugins provee una interfaz en un lenguaje común, que es JavaScript, para cuando hay que realizar ciertas tareas de programación, en un momento dado, hacia las APIs de todos esos productos. ¿Hay que saber mucho de programación? No hay que ser un experto programador, evidentemente. Pero sí hay que tener cierto cacao, como tú comentas, hay que tener claros los conceptos, evidentemente. Es decir, desarrollar un workflow no deja de ser parecido a desarrollar un script, en cierto modo. Hay que tener claros los conceptos. No es una herramienta compleja. Tiene un cliente, como tú probablemente les explicaste en los próximos... Tiene un cliente que se utiliza para el desarrollo. Es un cliente visual. En cierto caso, para ciertas tareas muy complejas puedes tener que tirar de JavaScript para tirar líneas de código y escribir cierto tipo de tareas. Pero en general, para la interfazión del día a día de una amistad de sistemas, para Big Cloud Director, para Big Center Server y para la gran mayoría de plugins, vienen suficientes workflows en los plugins, especialmente los de VMware, como para no tener que... como va a tener que utilizar muy poco lo que es el tirar código y el escribir código. Realmente es muy sencillo realizar las tareas y empezar a... y enseguida le van a ver el jugo y le van a ver la... le van a ver el rendimiento que le puedes hacer a la gente de Orchestrator. Pues muchas gracias, Juanma, por esta visión que nos has dado de Orchestrator. Nuevamente, darte las gracias por haberte cogido a mano armada, ¿no? Estos 10 minutos de comienzo. Y nada, espero poder contar contigo, igual que los asistentes, podamos seguir contando con tu experiencia. Y desde aquí que estás invitado, pues cada vez que desees participar. Muy bien, muchísimas gracias y que disfrutes todo el curso. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a ti, Juanma. Un abrazo. Un abrazo. Pues nada, ya habéis visto desde primera mano lo que es la experiencia de un empleado de VMware que día a día se encuentra con entornos donde necesita desplegar herramientas, en este caso, como VMware Orchestrator. Y nada, pues vamos a comenzar ya con la agenda y vamos a meternos en materia. El primer punto que veremos, pues hablaré un poco sobre mí, de cómo ha ido avanzando desde el último curso y qué nuevas cosas he ido consiguiendo. Nos meteremos con Vicente Orchestrator, de qué trata Vicente Orchestrator, cómo funciona VCO, que sería la abreviación que os encontraréis cuando se haga mención a Vicente Orchestrator. Veremos cómo obtener e instalar el producto, cómo se configura VCO, cómo nos conectamos a ese motor de workflows para empezar a crear nuestros flujos. Y por último, pues tendremos lo que son las preguntas para ir resolviendo las dudas. Pues nada, de nuevo, pues comentaros, pues más de 15 años de experiencia en el mundo de TI de 2004, pues trabajando con virtualización. Formo parte de la colaboración que hay con VMware, tanto en el VMware Europe, en el VMware Forum, que se hace online. Y ahora últimamente, pues como habréis podido también ver en los webinars de BIM, estoy escribiendo artículos sobre virtualización, almacenamiento y red. También hace poco, pues formando parte del nuevo blog que promueve VMware España, que se llama virtualizalotodo.es, donde con otros profesionales, pues empezaremos a ir nutriendo ese blog de artículos. Soy profesor de curso de VMware y de networking. Recordad, siempre no oficiales, no son cursos oficiales. Varias certificaciones y galardones. De nuevo este año, pues, VXpert 2013, durante tres años ya consecutivos. Y la última certificación que tuve oportunidad de sacarla en Estados Unidos, en estos dos meses que estuve atrás, pues, la avanzada de Data Center Design. Y nada, para concluir, pues, formo parte del grupo de moderadores de las comunidades de VMware. Dicho esto, pues, vamos a meternos con qué es realmente Orquestrator. ¿Qué es BitCenter Orquestrator? Pues, al fin y al cabo, es una plataforma que nos va a resultar útil para poder desarrollar y automatizar procesos, ¿no? Hoy en día, seguro que tenemos tareas diarias en nuestro entorno virtual, que tenemos que crear nuevas máquinas de un nuevo, de un mismo estilo, todas estas máquinas. O realizamos una tarea común que es siempre mirar cada día cuántos snapshots están pendientes con un periodo de tiempo determinado. Es decir, la idea es coger estas tareas que son repetitivas a lo largo del tiempo y poder automatizarla y ahorrar tiempo para que lo podamos dedicar a otras cosas. O sea, a seguir avanzando y dándole un valor añadido a la compañía para la cual trabajamos. Nos permite lo que es una gestión automatizada tanto de vSphere o, ya como comentó Juanma, de cualquier producto de VMware y también de terceros. Es decir, los fabricantes se suben al carro y desarrollan plugins para poder también interactuar con sus dispositivos. Desde el almacenamiento a la red o incluso con software, pues también sería posible realizar esa automatización. Todo esto se hace una integración a través de plugins con una API que ofrece VMware que es completamente abierta. Tenemos ahí esa API y podemos desarrollar para Vicenter Orchestrator sin ningún problema. Y nada, pues Vicenter Orchestrator, como ya hemos hablado, como hemos adelantado, está incluido con Vicenter. Es decir, todo aquel que tenga la licencia mínima, es decir, a partir de Essential que ya tenemos Vicenter, tenemos incluido Vicenter Orchestrator. Así que no es necesario hacer una inversión para poder utilizar la herramienta. ¿Cómo funciona Vicenter Orchestrator? Pues Vicenter Orchestrator tiene tres capas distintas. Tenemos por un lado lo que es la plataforma de orquestación, lo que viene a ser el motor, el core. Por otro lado, pues todo lo que conecta con esta plataforma, con este core, que son los plugins. Y después, pues como ya dijo Juanma, tenemos una librería de workflows bastante amplia que nos ayuda incluso a no tener que desarrollar nuevos workflows. Sino que normalmente con estas librerías podemos salir al paso y funcionar sin ningún problema. Es una plataforma abierta, como ya hemos adelantado, y podemos contactar o ella puede contactar a través de Swap o de REST API. Sin ningún problema, se integra con terceros y es totalmente versátil. Pues sus características claves, tiene persistencia, gestión central, puntos de control, versionado, el motor de scripting, el motor de workflows, un motor de políticas, un frontal web 2.0 y seguridad. Como podéis observar, abarca todas las necesidades que tiene al fin y al cabo una plataforma de desarrollo. Es decir, tenemos todo lo que es versionado, tenemos puntos de control, tenemos un motor para poder hacer scripting con javascript, como ya comentaba también Juanma. Tenemos nuestro motor de workflow, podemos gestionar la seguridad para asignar los workflows que vamos creando a cada uno de los equipos. Es decir, si al fin y al cabo queremos hacer a ese equipo de desarrollo autosuficiente y no queremos estar nosotros teniendo que desplegar las máquinas, le podemos facilitar, gracias a su frontal que tiene 2.0, le podemos dar una interfaz web con unos parámetros bastante cerrados y que puedan desplegar las máquinas sin necesidad de ese equipo que gestiona la plataforma virtual. Al fin y al cabo, los que gestionamos la plataforma virtual tenemos que estar para resolver incidencias a nivel de la plataforma y para suministrar recursos cuando nos estemos quedando sin ello o cuando empiecen a escasear. Entonces, esa versatilidad que nos ofrece Orquestrator nos va a permitir llegar a cualquier tipo de usuario final que necesite explotar la herramienta. ¿Cuál es la arquitectura de BitCenter Orquestrator? Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos ese motor de workflow, ese punto neurálgico donde todo comienza. ¿Qué ves? El motor de workflow es la aplicación en sí la que nos permite crear los workflows y que automaticen el proceso de orquestación. Y para ese proceso de orquestación, nos ofrecen cientos de workflows en la librería que incorpora. Después, tenemos también lo que es el framework de los plugins, que hace que BitCenter Orquestrator sea potente y sea extensible. Existen ya numerosos plugins, entre ellos el de BitCenter Server, que nos permite comunicar BitCenter Orquestrator con la infraestructura Biosphere a través del plugin. Aquí, como podéis ver, tenemos el plugin para contactar con BitCenter, un plugin para poder contactar a través de XML, tenemos la opción de atacar a través de SSH, plugin para SQL, plugin para SMTP y los plugins que desarrollen terceros. Como podéis ver, es totalmente escalable. Tenemos diferentes métodos para poder contactar con orquestrator y que él también contacte con terceros. Y por último, tenemos lo que es la herramienta de gestión, lo cual nos permite gestionar BitCenter Orquestrator desde distintos clientes. Tenemos el BitCenter Orquestrator Client, la aplicación que ofrece BitCenter Orquestrator para gestionar. Tenemos también la opción de acceder a través del explorador web. Es una aplicación Java que la ejecutamos y ya tenemos ese mismo cliente. Pero, es decir, tanto el cliente de Orquestrator como el cliente web nos va a permitir ejecutar workflows, pero solo el cliente de BitCenter Orquestrator nos permite crear nuevos workflows. Y después, como tercera opción, contamos con los servicios web para poder desarrollar nuevas capas de gestión que ataquen a BitCenter Orquestrator. Nos podemos crear nuestro cliente de conexión a Orquestrator, lo podemos crear sin ningún problema. A continuación, os voy a mostrar todo esto que os contaba, que he contado parece muy bonito. Hay que creérselo, pero nada mejor que ver un caso práctico y ver que realmente es muy sencillo desplegar una nueva máquina virtual en cuestión de segundos. Voy a conectar al entorno que tengo por aquí. Y nada, lo único que conecto es al BitCenter. Esto es el BitCenter y voy a abrir el cliente de Orquestrator y voy a desplegar una máquina. Y vais a ver que es súper sencillo. Comentaros que estamos trabajando, el webinar lo estamos haciendo con Orquestrator 5.5, es decir, el último que salió en el VMware de Estados Unidos. Y que lo tengáis en cuenta por si hay algunas cosas que vosotros ya tenéis vuestro Orquestrator ahí esperando, pues que sepáis que a lo mejor algunas cosas pueden diferir. Aquí podéis ver, tenemos nuestra, esta sería la interfaz de Orquestrator, bastante sencilla. Y lo primero que nos muestra son los workflows que tenemos disponibles, lo que hemos ejecutado recientemente. Desde aquí también tenemos otra vista de workflows. Nosotros hemos decidido crear un directorio para los workflows del curso y he creado un workflow que lo que va a hacer es desplegar un controlador de dominio. Lo único que tengo que hacer es pulso el play, me aparece una interfaz que esta misma interfaz era la que os comentaba de Portal 2.0, en este caso es el cliente de Orquestrator, pero podemos hacerlo lo mismo a través de página web. Le vamos a dar un nombre al controlador de dominio que vamos a desplegar, en este caso pues PMI de Palma de Mallorca, Tomain Controller 01, le damos a enviar y a partir de este momento aquí vemos el proceso del workflow, cuál es toda la operativa que está haciendo y por debajo, si abrimos las tareas, podéis ver que se ha creado una máquina virtual con el usuario que ha accedido a Bicenter Orchestrator. Solo hemos tenido que dar el nombre de la máquina virtual. Sencillo, esta misma interfaz se la podemos facilitar a un usuario para que despliegue las máquinas que necesite o incluso a nosotros mismos, ¿no? Si es muy cómodo tener el template, pero tenemos que estar después que en qué data store vamos a poner la máquina virtual, en qué carpeta vamos a almacenar la máquina virtual, qué redes le vamos a conectar, qué IPs le vamos a dar, todo esto pues lo podemos automatizar y decir, quiero una máquina del tipo Domain Controller o quiero una máquina del tipo aplicación, servidor de aplicación o quiero un frontal web o quiero una base de datos. Como podéis ver, se ha creado la máquina con el nombre que le hemos dicho. Esta máquina pues está preparada con un 2012 64-bit, dos CPUs virtuales, dos gigas de RAM, un disco de 40 gigas en modo ZIN almacenada en el Datastore 2 y en la red VN Network. Como podéis ver, sencillo, rápido y en cuestión de segundos, ¿no? Y ahora pues os voy a mostrar que esto mismo se puede ir, se puede hacer. Es decir, cogemos y nos conectamos al Vsphere Web Client, que como bien sabéis, pues será la herramienta que finalmente utilicemos para la gestión de nuestro entorno Vsphere. Se terminará descontinuando el Vsphere Client nativo y aquí pues ya aquellos que lo tengáis conectado, los tengáis instalados aquí en Vcenter Orchestrator, podemos acceder. Él detecta pues que tenemos un servidor de Orchestrator, en este caso es el mismo Vcenter y lo único que tenemos que hacer es elegimos Workflows y aquí en Workflows pues podemos coger, vemos los últimos que hemos lanzado, cuál ha sido su estado, si es correcto, si no ha sido correcto, terminará mostrando la información del Workflow y si queremos coger y desplegar pues un nuevo Workflow, podemos coger, hacerlo por esta parte o podemos hacerla por la parte que tenemos de Workflows. Aquí tenéis todo lo que ha ido ocurriendo, ¿no? Y después tenemos de nuevo el listado de, el mismo árbol de directorios que tenemos por la vista del Vcenter Orchestrator Client. Aquí pues elegimos las acciones, le decimos que queremos lanzar o programar el Workflow porque queramos que una tarea repetitiva se haga todos los días, por ejemplo, a las 10 de la noche o lo lanzamos ahora. Aceptamos. Como podéis ver de nuevo, una interfaz web, le vamos a dar un nombre y vamos a crear el controlador de dominio número 2. Damos el nombre ahora o programado, finalizar de nuevo. Si le damos aquí a Monitor, nos aparecerá el estado del último que hemos mandado y por aquí abajo nuevamente se está creando una nueva máquina virtual. Como podéis ver, súper sencillo y para aquellos que os dedicáis también a implantar pues soluciones de VMware sería súper cómodo para aquellos clientes que no tienen mucha experiencia o que no tienen conocimiento y no contratan los servicios de training, pues se le podría facilitar una interfaz como esta con unas tareas comunes que ellos se sientan cómodos y puedan desplegar sus máquinas sin que vayan a hacer nada malo en la infraestructura. Después vamos a ver cómo adentrar un poquito más en lo que es la configuración y demás y este era el ejemplo que os quería mostrar que es súper sencillo desplegar los workflows. A continuación vamos a ver cómo obtener e instalar el producto. Como ya os decía, está incluido con Vicenter, es decir, si bajáis Vicenter en su versión instaladora para instalarla en Windows, no la versión Appliance, sino la que se instala en Windows, pues vayas a tener el Orchestrator disponible para instalarlo. Pues lo tenemos disponible en dos versiones, Orchestrator lo tenemos lo que es en la instalación Windows donde necesitaremos dos CPUs de al menos 2 GHz, 4 GB de RAM y al menos 2 GB de disco duro. Orchestrator se puede ejecutar tanto instalado con Vicenter para aquellos que sean plataformas no muy grandes, los mismos límites que suele poner siempre VMware, no más de 5 hosts, no más de 50 máquinas virtuales o podemos instalar Orchestrator en un servidor Standalone donde solo ponemos Orchestrator y lo vamos a ver también en el webinar. Y después la otra versión que tenemos que es el Virtual Appliance. El Virtual Appliance es una Appliance virtual que viene con dos CPUs configuradas, 3 GB de RAM y un disco de 7 GB. Este Virtual Appliance pues ya sabéis es súper cómodo igual que puede ocurrir con Vicenter o lo descargáis, lo desplegáis y a funcionar. La versión Windows pues solo funciona con sistema operativo 64 bits y la versión del Virtual Appliance es de nuevo una SUSE Linux Enterprise Server. se puede conectar con LDAP bien sea 2008, 2012 directorio activo OpenLDAP Novel o SAN de base de datos pues Vicentro Orchestrator puede contactar con Oracle 11G SQL 2005-2008 de Microsoft también 2012 SQL Server Express y la base de datos que trae el Virtual Appliance es un Postgre SQL. La base de datos embebidas son solo para pruebas de concepto y pequeños entornos es decir si vamos a utilizar el SQL Express o vamos a utilizar el Postgre que trae solo se recomienda para un máximo de 5 hosts o 50 máquinas virtuales os recomiendo siempre pues si son entornos más grandes máquina dedicada para Orchestrator que además se puede montar en Cluster y máquina dedicada para la base de datos si ya tenéis una máquina dedicada para la base de datos de Vicentro podéis utilizar ese mismo servidor de base de datos para la base de datos de Orchestrator y por último y por último muy importante tenemos que contar con una dirección IP fija no hablamos que sea a través de DHCP o que sea estática sino que tiene que ser fija ya después como la la despleguéis a través de DHCP o la configuréis manualmente siempre tiene que tener la misma dirección IP si Orchestrator cambia esa dirección IP todos los procedimientos todos los procesos que tengamos configurado o herramientas de tercero que contacte con Orchestrator van a dejar de funcionar ahora vamos a ver una demo de cómo se hace la instalación independiente es decir vamos a ver paso a paso cómo se instala Vicentro Orchestrator en una instalación desde cero nuevamente pues voy a abrir voy a abrir la la plataforma en este caso voy a conectar al servidor que tengo dedicado para Vicentro Orchestrator que se llama VCO01 ya tengo mi CD-ROM conectado a la ISO aquí tengo pues el DVD de Vicenter abro vale abro aquí y me muevo por Vicenter Server entro en Vicenter Server y aquí como podéis observar tenemos una carpeta que se llama VCO entramos aquí y ejecutamos el instalador la instalación suele tardar unos 5 minutos unos 5 minutos pues tenemos ya nuestro Vicenter Orchestrator funcionando mientras que va cargando esto voy a ir resolviendo algunas dudas que habéis dejado por aquí nos comenta Ramón Piñol que si se pueden tener los hosts con versión 5.1 y el Vicenter con versión 5.5 sí sí es decir todo lo que sea de Vicenter última versión gestionar hosts de versiones anteriores sin ningún problema Vicenter 5.5 va a poder gestionar los hosts que estén con 5.1 sin ningún problema y que si se puede descargar se puede cargar el Virtual Appliance con VirtualBox con VirtualBox no sé no lo he intentado en mi caso lo he desplegado también con con Workstation y funciona sin ningún problema con Workstation funciona con VirtualBox no sé si lo podrás a lo mejor descargando la versión que es un Nova de Open Virtual Appliance a lo mejor VirtualBox pues lo acepta no sé no he llegado a probarlo vamos a ver si tenemos por ahí alguna pregunta más nada por ahora parece ser que va todo bastante claro es posible nos comenta Jacob Aguilera que si es posible gestionar host y Vicenter en versión 4.1 es posible gestionar host y Vicenter en versión 4.1 esa pregunta no la entiendo Jacob no sé si te refieres que que quieres gestionar con Vicenter 5.5 host que estén en versión 4.1 si es así si lo que me descuadra un poco es si Vicenter vale pues si te referías a eso con 5.5 puedes gestionar host de 4.1 pues nada seguimos con el proceso de instalación aquí podéis ver un asistente el típico asistente de siguiente 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 aceptar acuerdo de licencia donde queremos instalar nuestro orchestrator y aquí pues nada que queremos hacer instalar el cliente que va a conectar a orchestrator queremos instalar tan solo la parte servidor o queremos instalar ambos yo recomiendo siempre en el servidor de Vicenter orchestrator instalar ambos porque porque si en algún momento no tenemos el cliente de orchestrator no tenemos esa opción de poder instalar no tenemos el java porque es un pc recién instalado es decir ha habido cualquier contingencia cualquier problema siempre nos vamos a poder conectar por escritorio remoto a nuestro servidor windows y lanzar in situ de forma nativa en el propio servidor el cliente entonces tampoco ocupa demasiado elegimos ambas siguiente aquí ahora nos dice que donde queremos almacenar lo que son los iconos de orchestrator le vamos a decir que en un nuevo grupo que se llame VMware nos va a sacar a continuación un resumen de todo lo que hemos dicho e instalamos a partir de este momento comienza la instalación de Vicentro Orchestrator ya habéis visto super sencillo super intuitivo lo que es instalar Vicentro Orchestrator a continuación vamos a ver mientras se va desplegando porque va a tardar un poco vamos a ver lo que sería instalar el appliance virtual vamos a ver como se desplegaría el appliance virtual para desplegar el appliance en esta ocasión lo voy a hacer desde el cliente nativo y sería el típico despliegue de un appliance file desplegar appliance aquí ya está mi appliance siguiente y nos aparece lo típico estos son los detalles del template que vas a desplegar los acuerdos de licencia los aceptamos que nombre le queremos dar y en que datacenter lo vamos a alojar a que host o cluster en este caso host lo vamos a asociar en que datastore pues lo vamos a almacenar de que tipo queremos el disco aquí tenemos ahora pues las contraseñas ¿no? que contraseña le queremos dar al usuario root pues le damos una contraseña al usuario root y a posteriori ¿cuál es la contraseña que vamos a utilizar el usuario VMware que es el usuario predeterminado para acceder a la gestión de de vCenter Orchestrator Configuration ¿vale? porque vCenter Orchestrator funciona con dos servicios el servicio que es el vCenter Orchestrator Server y el segundo servicio que es vCenter Orchestrator Configuration le damos el nombre perdón la contraseña del usuario VMware para configurar nuestro Orchestrator le vamos a dar un hostname le vamos a decir el gateway le vamos a decir la DNS cuál es la IP que le vamos a asignar cuál es la máscara de su red que le queremos configurar y ya está ya no tenemos ningún parámetro más que hacer le damos a siguiente y que no lo arranque después de terminar y finalizamos ya como podéis ver se está desplegando el el OVF esto pues tardará aproximadamente también unos unos 5 minutos mientras tanto vamos a volver a nuestra configuración que estamos haciendo la instalación que ya ha terminado ya podéis ver y finalizamos si ahora hacemos una búsqueda por Orchestrator podréis observar que tenemos el cliente de conexión aquí tenemos lo que es la página principal para gestionar toda la plataforma de Orchestrator la que nos va a dar acceso a bien conectar al servicio de configuración o bien conectar al propio motor de Orchestrator y por último aquí tenemos lo que es el Readme de Navi Central Orchestrator ahora voy a mostrar también los servicios que se han instalado que de forma predeterminada ambos están en manual vamos a ver por aquí buscamos y aquí pues tenemos los servicios ¿no? Orchestrator Configuration aparece como manual y la opción servidor ya está operativa ya está levantada si queremos establecer la configuración que lo veremos a posteriori solo tendremos que arrancar el servicio hacemos la configuración necesaria y después pues paramos el servicio no es necesario que siempre esté funcionando antes de entrar en lo que es la configuración voy a resolver dos dudas que tenemos aquí en el chat y así pues vamos aprovechando y si la podemos quitar del final pues mejor Adrián Simón nos comenta que si no nos acordamos de la contraseña que si hay manera de recuperarla o cambiarla si no no hay no hay problema ninguno hay procedimientos de VMware que indican cómo realizar el cambio de la contraseña en mi caso no he necesitado por ahora hacerlo pero seguro que VMware tiene algún documento que te explica cómo hacer ese cambio de la contraseña Ramón Piñol nos pregunta que sería el Vicenter Operation Manager es decir Vicenter Operation Manager es la herramienta de VMware que se utiliza para la monitorización es decir por un lado está lo que es Orchestrator VCO y la otra que tú estás hablando es VCOPS o conocida como VicOps y esa es la herramienta que se utiliza para la monitorización que la tenéis incluida si no recuerdo mal desde Essential Plus tenéis disponible esta herramienta en su versión Foundation y la verdad que es una herramienta bastante interesante si no tenéis desplegado ningún NACIOS ni este tipo de herramienta pues desplegar el Appliance de VicOps Foundation es bastante útil y facilita bastante lo que es la monitorización y da mucha información pues nada volviendo aquí al despliegue que habíamos hecho del Appliance que también ha terminado ya lo tenemos aquí funcionando si abrimos la ventana veremos que está arrancando el Appliance que le ha le ha dado los valores que habíamos configurado aquí ya podéis ver la IP que se le había facilitado la máscara de red está generando los certificados SSL para la gestión y terminará pues pues arrancando vamos a ver si cuando termine veréis que es la típica interfaz de la Appliance que facilita la página web para lo que es gestión del servicio arrancarlo cambiar la contraseña cambiar zona horaria que es lo que da cualquier Appliance de VMware en su configuración básica está terminando como podéis observar de arrancar los servicios nos pregunta también por aquí Sergio Ruiz que si esa herramienta de monitorización de es decir VikiOps permite monitorizar máquinas y también servicios de esas máquinas Sergio sí que lo permite pero tienes que acceder ya a lo que son versiones de VikiOps avanzadas es decir tienes que ir por VikiOps versión Enterprise si no recuerdo mal que te permite lo que es la monitorización ya de aplicaciones e incluso los servicios que tiene internamente y además tienes la capacidad de de analizar de hacerte un análisis de las dependencias que tiene cada máquina virtual con cada máquina virtual pero eso ya en versiones como te comentaba creo que a partir de la Enterprise nos comenta también Jordi Lloveras que si con VCO se puede gestionar dos entornos no conectados entre sí de Vsphere o necesitamos un VCO por cada entorno no, no con un único VCO se puede gestionar múltiples entornos porque das de alta múltiples instancias de Vcenter y conectas con cada uno de los Vcenter que necesites de hecho ahora a continuación Jordi pues veremos que en ese apartado que te comentaba donde declaran los Vcenter a conectar lo que sí es importante que tienen que compartir el mismo servidor de Single Sign-On pues nada aquí tenéis lo que es ya la interfaz de de gestión de la playa de Vcenter Orchestrator aquí pues si queremos nos dice oye que 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 la página principal para gestionar Vcenter Orchestrator es la .14 con HTTP pues nos abrimos un explorador ponemos VCO Appliance que es la dirección que le hemos dado y aquí pues nada ha cogido nos ha redireccionado a la página principal y ahora pues nos cargará la página de inicio de Vcenter Orchestrator donde podemos arrancar el cliente Java entrar en la web de operadores esta web de operadores sería la que le facilitaríamos al usuario final para que hiciera sus tareas que con sus workflows que le hemos publicado tenemos la opción que solo está disponible si en el Virtual Appliance de descargarnos el el instalador del cliente de Vcenter Orchestrator desde aquí podemos acceder lo que es a la configuración del appliance documentación de REST API documentación para integración con SOAP y la documentación propia de Vcenter Orchestrator como podéis ver esta página que nos ofrecen de inicio resulta de bastante ayuda y es bastante intuitiva para acceder a cada una de las cosas que necesitemos volviendo a nuestra diapositiva resumiendo ya tenemos desplegado una instancia nativa y tenemos desplegada una instancia a través del Virtual Appliance si queréis la instancia que va incluida con Vcenter lo único que tendríamos que hacer es conectaríamos a nuestro Vcenter levantaríamos y nos iríamos a lo que son los servicios aquí en servicios nos iríamos a Vcenter Orchestrator y aquí en Vcenter Orchestrator de forma automática está en manual solo tendríamos que coger propiedades y cambiarlo de hecho ahora veremos voy a dejar este Orchestrator parado porque en la siguiente práctica veremos lo sencillo que resulta volvemos a nuestras diapositivas y a continuación lo que vamos a ver es cómo configurar Vcenter Orchestrator es decir la primera parte que vamos a ver es una instalación predeterminada no queremos nuestra plataforma no supera los 5 hosts no supera las 50 máquinas virtuales tenemos ya desplegado nuestro Vcenter en Windows y queremos empezar ya a utilizar Orchestrator no queremos esperarnos estamos ansiosos de poder utilizarlo pues nada utilizamos el Orchestrator que ya tenemos instalado con Vcenter y lo que necesitamos hacer es comenzamos iniciando el servicio de configuración que el nombre que tiene es VMware Vcenter Orchestrator Configuration después abrimos una página web a la dirección de nuestro Vcenter en el puerto 8283 HTTPS nuestro Vcenter 2.8283 con eso accedemos a la interfaz de configuración de Vcenter Orchestrator nos solicitará cambiar lo que son las credenciales predeterminadas de Orchestrator después le configuraremos lo que es la conexión de red le diremos de todas estas IPs que acabas de detectar quiero que Vcenter Orchestrator solo escuche por esta IP en concreto esos serían los pasos que necesitaríamos para la configuración de Vcenter Orchestrator en una instalación predeterminada nos pregunta Nacho Pérez que que habría que tener en cuenta para grandes instalaciones para grandes instalaciones lo que hay que tener en cuenta es asegurar los los servidores como comentaba puedes crear un clúster de Orchestrator y después también las bases de datos pues las puedes implantar mismamente en un clúster no es una herramienta que consuma muchos recursos como has podido ver y si en algún momento pues ves que hay muchas personas atacando a Orchestrator porque Orchestrator no es una herramienta que vaya a estar continuamente desplegando máquinas a no ser que seamos proveedores de servicios en los cuales queramos crearnos nuestra propia infraestructura como servicio y tengamos integrado nuestro portal web de compra con Orchestrator entonces ahí pues posiblemente si tengamos una carga más continua de estar realizando peticiones a a Orchestrator pero si no Orchestrator va a ser para cosas muy muy puntuales en entornos normales si ya estamos hablando de como comentaba de un proveedor de servicios seguramente ya está utilizando Automation Center porque tendrá instalado BCloud o tendrá instalado OpenStack y estará utilizando herramientas que ofrecen esos productos estos serían los pasos que necesitaríamos súper sencillos y nada mejor pues que ver para hacerlo cómo se hace volvemos a nuestro vCenter y decíamos que lo que tenemos que hacer es arrancar pues el Orchestrator Configuration el servicio de configuración ya está arrancado el servicio de forma predeterminada está en manual y si ahora pues atacamos a nuestro vCenter por el puerto que comentamos 82 83 por HTTPS aquí tenemos la interfaz de gestión podéis observar que estamos conectando a VMware vCenter Orchestrator Configuration el nombre de usuario predeterminado es VMware y la contraseña predeterminada es VMware es decir la primera conexión a vCenter Orchestrator es VMware VMware para instalación predeterminada y para instalación aislada de Windows para despliegue de Virtual Appliance si no habéis declarado los valores durante el asistente también serán VMware si habéis declarado los valores serán las nuevas contraseñas que establezcáis ¿qué requiere esta esta contraseña? pues esta contraseña requiere que sea alfanumérica que tenga una mayúscula más de 8 caracteres y que tenga un símbolo dicho todo esto tenemos contraseña con símbolo y números además de mayúsculas cambiamos la contraseña y esta sería la interfaz de gestión de vCenter Orchestrator para lo que es el motor de orquestación no tiene nada que ver con el cliente de conexión a vCenter Orchestrator aquí como podéis observar vamos a hacer configuración a nivel de red a nivel de autenticación de base de datos certificado licencias los arranques la disponibilidad los logs resolución de problema los plugins mail SSH conexión con Vicente si hacemos el paso por cada uno de ellos aquí podéis ver la información general que es bastante útil porque sabemos si nuestro servicio el servicio de vCenter Orchestrator está funcionando o no no está arrancado está parado no dice dónde está instalado qué versión tenemos aquí pues podemos instalar update de la aplicación configuración avanzada por si queremos más eventos cuántas ejecuciones máximas de workflow se pueden hacer si queremos habilitar lo que es el modo de desarrollo a través de interfaz web y que no sea necesario por el cliente de Orchestrator cambiar la contraseña exportar configuración e importarla decíamos que necesitamos configurar la red en la red de forma predeterminada nos muestra que está utilizando la IP 0000 es decir va a escuchar por todas las IPs que tengamos configurada en la máquina nosotros vamos a elegir que sólo escuche por esta IP con este nombre sólo va a escuchar por la .11 no va a escuchar por las IPs predeterminadas de IPv6 aquí tenemos los distintos puertos que también va a utilizar para la escucha después de cambiarlo apply change y ya tenemos seleccionada por qué IP va a escuchar aquí tenemos todo lo que son certificados certificado propio de VMware de Vcenter y lo que son los certificados del sign sign on a nivel de autenticación pues está integrado con SSO y va a permitir es decir el grupo de administradores de VCO es el grupo VCO administrator que pertenece al dominio de single sign on es decir de forma predeterminada no vamos a poder conectar a Vcentral orchestrator con usuarios del dominio si tenemos puesto domain admins como usuarios que van a acceder a nuestra plataforma de Vsphere eso no quiere decir que le vayan a dar permisos para que gestione Vcentral orchestrator veremos cómo se asignan esos permisos para que añadamos domain admins dentro del grupo VCO administrators de Vsphere punto local tenemos configuración de base de datos está utilizando la base de datos de Vcenter ¿vale? el servidor de Vcenter server el propio certificado de Vcenter orchestrator licencias la podemos añadir manualmente aquí tenemos una donde nos dice que estamos en una versión de evaluación que expirará en 90 días que tiene un periodo perdón de caducidad de 90 días aquí pues tenemos toda la parte del servicio para poder arrancar el servicio de orchestrator server pararlo reiniciarlo podemos reiniciar también el servicio de configuration ahora mismo pues nos dice que está en stop it podemos desinstalar VCO server como servicio instalarlo es decir podemos hacer todas estas pero no podemos elegir que arranque de forma automática eso tenemos que hacerlo a través de de los servicios de Microsoft ¿cómo va a funcionar el servidor? si está en modo stand alone o está en modo cluster tenemos información de los logs aquí podemos elegir también el nivel de logs que queremos generar un reporte de logs para enviarlo posteriormente a VMware resolución de problemas cancelar los workflow que estén funcionando eliminar workflow suspender las tareas diferentes opciones los plugins que actualmente están instalados y configurados el operador web XML librería de Vicente Orchestrator plugin para mail plugin para net plugin SSH plugin de SQL plugin de Bitcenter Server aquí podríamos encontrar también el plugin pues de DMC plugin de Cisco UCS plugin de F5 como nos comentaba Juanma la parte de configuración de correo aquí si le damos a definir los valores vamos a poder establecernos nuestros valores de de correo y que Orchestrator mande correos si necesitamos aprobaciones de 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 algún workflow es decir si tenéis temor de poder dar los workflows al usuario final por lo que pueda hacer que pueda ponerse a desplegar máquinas continuamente o hacer otras tareas si queréis que que requiera aprobación podéis establecer una parte del procedimiento que os envíete un correo electrónico con el enlace de Orchestrator un enlace de Orchestrator donde entráis y decís aceptar y el workflow continúa pues todo esto se remita a través de del cliente de de correo nos permite también lo que es conexiones SSH para conectarnos a un nuevo host daríamos de alta los los hosts y por último aquí como preguntabais anteriormente como preguntaba Jordi aquí podemos seguir dando de alta nuevos Vicenter Server aquí digo un nuevo servidor de Vicenter le doy su nombre de host le doy sus credenciales y voy registrando más Vicenter Server esta sería así de sencillo la parte de configuración de Vicenter Orchestrator recordad que lo único que hemos cambiado a nivel de network le hemos dicho de las IPs que está viendo Vicenter Orchestrator porque está instalado en la máquina de Vicenter es decir está en la máquina de Vicenter estamos utilizando el Orchestrator de Vicenter esta IP es la de Vicenter por aquí lo único que hemos dicho es de todas las IPs que ves quiero que escuches por la punto 11 dicho esto sencillo ya tenemos nuestro Vicenter Orchestrator listo y después a posteriori cuando vayamos a conectar a cada uno de los Vicenter Orchestrator os mostraré como dar de alta el grupo Domain Admins dentro del grupo VCO Administrators volviendo a las diapositivas nos pregunta por aquí Jordi Lloveras que si la IP que he configurado es la IP de vSphere o la IP del VCO ya está respondido con lo que te comentaba anteriormente la IP que se ha configurado es la propia de Vicenter que está compartiendo Vicenter el servicio con Orchestrator en el mismo servidor y Héctor Martínez nos pregunta que si VCO 55 puede gestionar un Vicenter 5.0 si puede gestionar Vicenter 5.0 también es decir desde versiones nuevas hacia versiones anteriores normalmente se puede gestionar pero no al contrario suele dar suele dar problemas ahora vamos a ver lo que necesitamos para una instalación independiente para una instalación independiente nuevamente necesitamos arrancar el servicio de Vicenter Orchestrator aquí en esta el servicio de Vicenter Orchestrator Configuration porque una instalación independiente no ha tenido la capacidad de detectar los parámetros de configuración de SSO y de Vicenter porque no lo hemos hecho durante la instalación predeterminada esto sería un caso que queramos tener más disponibilidad y más fiabilidad de nuestro servidor pues vamos a hacer una instalación en un servidor independiente esto no quiere decir que se vaya a borrar Orchestrator que está instalado con Vicenter lo único que ocurrirá que no se arrancarán los servicios esos estarán en manual o deshabilitado y utilizaremos un Vicenter Orchestrator independiente una vez que lo hemos instalado que ya lo hemos visto anteriormente habilitamos el servicio como hemos dicho y abrimos la misma dirección del nuevo Vicenter Orchestrator en el mismo puerto cambiaremos las credenciales predeterminadas configuraremos de nuevo la conexión de red en este caso si tendremos que configurar Single Sign-On le diremos de donde queremos que adquiera el licenciamiento y lo integraremos con Vicenter Server esos serían los pasos a seguir arrancamos Orchestrator Configuration , conectamos al IP del servidor por el puerto 8283 cambiamos las credenciales VMware por las nuevas configuramos de nuevo por qué IP queremos escuchar vamos a configurar el Single Sign-On le vamos a dar licencias y vamos a integrar Vicenter volvemos a nuestro laboratorio y vamos a conectar a nuestro servidor de Orchestrator aquí como podéis observar el server de forma predeterminada si es una instalación independiente lo ponen automático pero el Configuration sigue en manual cogemos lo arrancamos y una vez que esté arrancado vamos a poder configurar nuestro Orchestrator igual que hemos hecho anteriormente ya está arrancado nos abrimos nos abrimos una nueva pestaña a nuestro servidor de Orchestrator si no pusiéramos nada se va a ir a la vale este no tiene página predeterminada por lo que nos vamos directamente al puerto 8283 aquí pues nuevamente VMware VMware nos solicitará cambio de contraseña nueva contraseña aplicamos los cambios y se abrirá nuestra consola de gestión de Orchestrator pues como podéis observar en este caso está funcionando y vamos a ir directamente a lo que necesitábamos red en la red que teníamos que decir la IP que queremos usar en este caso la 13 y detecta el nombre DNS autenticación perdón no ha aplicado los cambios en red esta IP aplico cambios autenticación de forma predeterminada está utilizando un LDAP embebido nosotros queremos utilizar sign and sign on le vamos a dar la IP de nuestro sign and sign on que en este caso es Vicenter le vamos a dar el usuario del sign and sign on que nos ha solicitado durante la instalación y la credencial esto nos generará un fallo que fallo nos ha generado nos dice que el certificado es desconocido que no podemos o que lo necesitamos corregir y lo podemos hacer en la pestaña de certificados aquí tenemos un enlace SSL Certificate ¿por qué dice esto? porque como hace la conexión por SSL no tiene el certificado no es confiable no deja continuar lo único que tenemos que hacer ponemos la URL ponemos la URL por el puerto del SSO importamos nos aparece aquí la información podéis observar SSO Server vSphere local importamos y ya está importado volvemos de nuevo a nuestra autenticación que como podéis observar cuando hemos cambiado la autenticación si ha parado tenemos alarmas procedemos nuevamente vamos a registrar ahora como podéis observar está tardando un poco más y nada pues lo ha registrado satisfactoriamente en el SSO el siguiente paso que tenemos que hacer es declarar qué grupo es el que tiene permisos para gestionar para quiénes son los administradores de VCO aquí podemos seguir optando por mantener el VCO administrator del dominio vSphere.local o podríamos adelantarnos y decir no quiero del dominio e2h.local quiero que sea el grupo domain admins y ya nos evitaríamos el siguiente paso que tenemos que hacer a posteriori en nuestro caso vamos a seguir con los mismos estableciendo y usando los grupos que nos facilita el single sign-on de orchestrator de perdón de Vicente 5.5 elegimos el grupo VCO administrator del dominio vSphere.local que es el dominio de SSO predeterminado para vSphere 5.5 aceptamos la configuración y una vez que aceptamos la configuración todo correcto y como podéis observar ya han cambiado de nuevo los indicadores ya están en verdes de nuevo el servicio está funcionando ¿qué paso teníamos ahora? pues tenemos el paso de coger y configurar Vicenter Server aquí en Vicenter Server lo único que necesitamos es añadir nuevo servidor le decimos cuál es nuestro Vicenter Server le decimos el nombre de usuario que se va a utilizar para registrar le damos el usuario maestro del sign-on y la credencial aquí podemos elegir dos opciones o que utilicemos una sesión por usuario es decir cuando el usuario utilice Vicenter Orchestrator las tareas se van a lanzar con el nombre de usuario que haya iniciado sesión eso está bien para controlar quién lanza los procesos o la otra opción es utilizar un usuario único y ese usuario va a ser el que siempre aparezca en las tareas que se lanza para tener una buena gestión de seguridad mantenemos una sesión por usuario aplicamos los cambios y nos dará un error veremos si nos da el error aquí lo podéis ver no se ha podido registrar ¿por qué? porque el certificado no se ha podido verificar ocurre exactamente lo mismo ¿cómo lo solucionamos? nos vamos a Network nos vamos a SSL Trust Manager y ahora le damos nuestro Vicenter anteriormente utilizamos 2.7444 porque ese es el puerto de escucha del Sign & Sign On aquí podemos poner 2.443 o omitirlo si lo omitimos pues podéis observar ahora lo que ha detectado ha sido el Vicenter Server lo importamos y volvemos a nuestro Vicenter Server le decimos nuevo servidor volvemos a teclear volvemos a dar las credenciales del usuario maestro del Sign & Sign On y aplicamos y aplicamos los cambios ya podéis ver que ahora ya aparece el servidor registrado ya tenemos nuestro Vicenter Orchestrator configurado para empezar a trabajar con él ahora vamos a ver a posterior y nos conectaremos a él pero ahora vamos a ver cómo vamos a configurar la versión Appliance que es la más cómoda y la que os podréis descargar aquellos que tengáis licenciado bien web y dispongáis de Vicenter tendremos que configurar la zona horaria es muy importante que todas las máquinas que contacten con los Sign & Sign On con el Sign & Sign On tienen que tener la misma hora si existen desfase en el horario vaya a tener problemas con lo que es la conexión y os va a dar error de que no pueden conectar una vez que hayamos configurado la zona horaria vamos a acceder a la dirección IP de nuestro Appliance de VCO como podéis ver aquí no decimos puerto ninguno solo HTTP vamos a entrar en la home page después vamos a seleccionar lo que es Orchestrator Configuration para que se nos abra la plataforma de configuración nuevamente configuraremos la conexión de red no he puesto nada de las contraseñas porque la hemos configurado durante el asistente de despliegue vamos a configurar la autenticación de SSO el licenciamiento y la integración de Vicenter Server como podéis ver prácticamente los mismos pasos excepto añadiendo la configuración horaria nos vamos a conectar de nuevo a la plataforma aquí tenemos Orchestrator y si queremos cambiar la zona horaria podemos hacerlo desde aquí como podéis ver set time zone nos dice que la predeterminada hora la UTC la cambiamos a nuestra que es Europe Spain que es 43 en mainland que es 1 nos dice que si todo está correcto que si ahora son las 21 14 le decimos yes comentaros que de forma predeterminada tiene configurado Orchestrator para conectar para que se sincronice la hora con el host por lo que es muy importante que tengáis los host configurado con NTP hacemos 1 y ya no ha cambiado la hora a partir de este momento pues accedemos a la página web del appliance que la tenemos por aquí que es esta le decimos que nos habla la configuración accedemos con la credencial que le dimos durante el asistente está loggeando ya tenemos aquí la plataforma y seguimos de nuevo los mismos pasos en Network le decimos que queremos utilizar la IP 201.14 una vez que la hayamos elegido le damos Apply Change aplicar cambios seguimos autenticación para que no nos salga el error como podéis observar aquí está utilizando autenticación LDAP con cliente open LDAP nosotros vamos a cambiar a SSO al cambiar a SSO recordad tenemos que meter primero el certificado le decimos nuestro servidor de SSO que es Epicenter importamos aceptamos ya que estamos aquí también vamos a importar el Debit Center importamos y ya tenemos los tres certificados ya podemos volver a autenticación elegimos Sangle Sign On le decimos cuál es el host de Sangle Sign On aquí no es necesario poner el puerto él lo detectará solo habría que cambiarlo si tenéis un puerto diferente para vuestro SSO le damos a registrar ya está registrado nuevamente le decimos el grupo que queremos Visio Administrator aceptamos la configuración ya está configurado en licencias le podemos decir que la queremos añadir manualmente o podemos usar la de Vicenter Server si le decimos Vicenter Server facilitamos las credenciales y él la detectará de las licencias que tengáis instaladas en Vicenter saltamos esta parte y nos vamos directamente a la parte de Vicenter aquí añadimos un nuevo host damos la IP le damos las credenciales aplicamos y ya tenemos registrado Vicenter como podéis ver que hemos hecho hemos registrado tres Vicenter perdón tres Vicenter Orchestrator de diferente modo el Vicenter Orchestrator que viene integrado con la instalación de Vicenter un Vicenter Orchestrator que hemos instalado en un Windows y un Vicenter Orchestrator desplegado desde Virtual Appliance si ahora volvemos a nuestro web client cerraremos sesión porque normalmente no lo detecta de forma predeterminada voy a comprobar que aquí está arrancado que arrancamos la opción servidor en el Vicenter y cerramos sesión y suele tardar un poco en actualizar lo que es la integración con VF Web Client suele tardar un poco en aparecer los Vicenter Orchestrator para gestionarlo desde ahí lo que vamos a aprovechar es esta parte logueamos con credenciales del administrador maestro de SSO vamos a ver que seguro que me estoy dejando por ahí algo mal vamos a ver si no accedemos con estas y ahora lo comprobamos el directo puede ser que se haya el SSO típico de Debian web que se haya quedado vamos a ver ahora sí vale ahora sí puede ser que lo estuviera tecleando más rápido me comenta por aquí Cristóbal y Nacho que estaba tecleando gracias por por avisarme si volvemos a Vicenter Orchestrator todavía no ha detectado los servidores pero aquí terminarán apareciendo la última parte que nos queda pues nada vamos a ver los diferentes métodos de conexión a Vicenter Orchestrator para ver ya cómo se empieza a utilizar lo que es la interfaz de edición y demás volvemos a nuestra servidor y por ejemplo el primer intento de conexión lo vamos a hacer desde el servidor Vicenter ya visteis que era muy sencillo en Vicenter de forma predeterminada se instala también el cliente de Orchestrator pues abrimos el cliente de Orchestrator conectamos a localhost ahora vamos a intentar conectar con el administrator del dominio 2h.local a ver qué ocurre intentamos entrar no puede conectar al host lo volvemos a vamos a ver que no sea el problema de que no esté escuchando Vicenter Orchestrator vamos a probar con el administrator del SSO no se deja conectar vamos a comprobar el servicio y si no lo reiniciamos reiniciamos el servicio y ahora pues volveremos a conectar de todos modos nos podemos ir al servidor de Vicio que instalamos de forma independiente ejecutamos el cliente le decimos que queremos conectar localhost que puede ser que nos esté fallando localhost porque cambiamos para que escuchara solo por un IP en concreto ahora comprobaremos que es ese el error le decimos la credencial volvemos a probar y nos dice invalid username probamos con el nombre de dominio que fue el IP que dijimos que tenía que escuchar y aquí pues si que no lo ha detectado nuevamente seguramente estoy poniendo mal la contraseña y a la tercera pues nos expulsa volvemos de todo modo aquí hacemos la conexión con el en vez de localhost que es lo que está fallando pues ponemos el nombre de dominio decimos que nos instale y este pues está cargando si ahora cogemos e intentamos acceder con el usuario del dominio volvemos a cerrar abrimos de nuevo el cliente de orchestrator y vamos a intentar provocar que falle la autenticación aquí pues metemos las credenciales del dominio como podéis ver dice que el usuario administrado del dominio no está autorizado pues lo único que tenemos que hacer nos vamos a nuestro bien si web client nos vamos a la parte de administración gestión de sangre sign on en grupos elegimos el grupo de bitcenter orchestrator administrator como podéis observar el único usuario que tiene permisos es el administrator de bsphere punto local pues le damos a añadir y aquí le vamos a decir que queremos los usuarios de el dominio 2h punto local y en concreto cualquier usuario del grupo domain admins los añadimos ok y cuando refresque intentamos ya lo podéis ver acceder de nuevo ponemos la credencial de dominio y ahora si estamos pudiendo conectar sin ningún problema igual que hemos conectado de aquí vamos a intentarlo desde nuevo desde nuestro instalación independiente vamos a utilizar que ahora debería dejar ya con el administrador del dominio vamos a ver si no cogeremos vale probaremos si no también con la con la ip aunque está dando desde aquí no queremos accederlo vamos a intentar contra el virtual appliance algo se nos habrá escapado algo se me habrá escapado por ahí accedemos si no a la interfaz del virtual appliance y vamos a acceder por el o la conexión del de el java que nos permite aquí le decimos start orchestrator client se baja una aplicación java la ejecutamos y así evitamos tener que estar instalando el cliente de orchestrator aquí te autocompleta el nombre del host nos aparece el usuario de dominio ignoramos y nos sigue dando también el mismo error vamos a probar con vsphere punto local y también el mismo error de credenciales para no demorar os más ya le echaré un vistazo el que nos hemos dejado por ahí porque está diciendo que usuario desconocido de todos modos aquí podemos hacer un test login vamos a comprobar que está conectando bien con el dominio contacta bien con el dominio lo intentamos de nuevo lo hemos hecho con el vcenter vamos a probar con la configuración del appliance aquí a la configuración del appliance le damos también a test login volvemos a introducir las credenciales también funciona pues vamos a intentarlo por última vez vamos a ver me lo ha cerrado por los reintentos volvemos a abrirlo volvemos a abrirlo seguramente que alguna al sign-in-sign-on no le está gustando algún tema invalid username no está pudiendo contactar bien con con la parte de autenticación último intento último intento y si no pues os muestro nada os muestro desde vcenter la interfaz pues esta sería el vsphere client me comentan me comentan por aquí por el puerto 8281 cierto está en el puerto 8281 no estamos usando el 8283 está en el 8281 lo muestro por aquí lo estaba probando estos días atrás funcionaba bien los intentos ahora no no sé realmente el por qué está porque autenticación está funcionando y demás aquí pues esta sería la interfaz de vcenter orchestrator aquí tenéis tres diferentes modos de funcionamiento el modo de ejecución el modo de diseño y el modo de administración el modo de diseño pues tenemos diferentes objetos que veremos en el próximo webinar el primero pues que son los workflows tenemos el que hemos creado nosotros o una librería que ya nos ofrece VMware en la parte de administración pues tenemos todo lo que son configuración de plugin SSH políticas de template seguridad paquetes todo lo que es necesario para la administración y después pues la ejecución podemos programar workflow podemos ver en qué estado se ha quedado el workflow y todo esto mismo pues lo podemos hacer también desde la la interfaz web y para terminar pues comentaros que se sorteará por cada webinar un libro entre todos los asistentes gracias a BIM y el libro pues se llama Automating BSphere with VMware Bicenter Orchestrator de Codibanch el libro resulta bastante interesante está muy bien muestra casos prácticos y seguro que aquello que os toque pues disfrutaréis y por último comentaros que el próximo curso gratuito que haremos a través del blog E2H PIPO2H será el curso de VMware pues VMware Bicloud Suite es decir entre todas las peticiones que que habéis hecho pues la más demandada era Bicloud Suite entonces el próximo curso gratuito que hará el blog PIPO2H será el curso de Bicloud Suite y para terminar pues nada nos tenéis en el correo blog arroba2h.net en la página web blog.2h.net y en la cuenta de Twitter PIPO2H también estamos en Facebook Youtube y en iTunes si tenéis alguna duda algún tema de todo modo le echaré un vistazo al tema del SSO que os comento que configurar el SSO en Biesphere 5 me llevó pues dos días porque acostumbrado al SSO anterior ahora resulta que VMware pues vuelva a cambiar de nuevo la tortilla y parece ser que también las migraciones de Biesphere 5.1 al SSO de 5 a 5 son también entretenidas si tenéis alguna duda pues nada ya no no nos extendemos más hemos estado media hora hora y media de curso daros las gracias nuevamente nos comenta por aquí Cristóbal Álvarez el Appliant como el que se instala en un sistema operativo Windows tiene las mismas características el Appliant que se instala tiene diferentes características hardware las tienes a nivel de de la diapositiva que se compartirá y la podrás ver pero son diferentes funcionalidades ah vale te refiero a funcionalidades las funcionalidades de Orchestrator son las mismas tanto la versión Windows como la versión Appliance y por preferir por preferir pues nada si al final tenéis problema de licenciamiento pues desplegáis la versión Appliance por el tema de las licencias Windows y si no os sentís cómodos con Linux pues desplegáis la edición Windows que no cualquiera de las dos están soportadas para grandes entornos tanto la versión Appliance como la versión Windows y nada gracias a vosotros por haber aguantado aquí hemos tenido he tenido ese pequeño alcance con percance con el tema de autenticación pero para el próximo webinar os comentaré como se ha solucionado el tema comentaros que el webcast el webinar está siendo grabado y que posiblemente mañana pues lo tengáis ya publicado junto con la diapositiva para que podáis visualizarlo cuando queráis un saludo y muchas gracias por todo un saludo y un saludo y un saludo